Ahora en este momento vamos a repasar información que nos llega directamente de Punta Alta y decíamos y le avisábamos a la gente allí que estuviera atenta que íbamos a tener una comunicación. Bien, está del otro lado Erika Benítez, quien es conductora de Noticiero y del programa Enfoque Urbano que sale por ese canal, pero que también ustedes pueden ver los fines de semana en la pantalla de QM Noticias. Erika, ¿cómo estás? Buenas tardes, gracias por atendernos. Hola Matías, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Bueno, antes que nada, felicitaciones por los premios Faro de Oro. ¿Esto es así? Bueno, muchas gracias. Sí, realmente es así. El día sábado 17 participamos en el Teatro Radio City de Mar del Plata de la vigésimo primera entrega de los premios Faro de Oro que entrega la Asociación Civil Faro de Oro de la PES. Y tuvimos, por primera vez, pudimos ser los beneficiosos de estos Faros de Oro, resultamos galardonados con varios de esos. Como bien vos decías, en el noticiero, en el ruto informativo, junto a Altavisión Noticias, y también Enfoco Urbano, en el rubro para la salud, en este caso. Si bien Enfoco Urbano es un programa, el que temático, ustedes que tienen la posibilidad de verlo así en la plata, porque de hecho el canal QM lo transmite, se habla de todo. Se habla de compromiso social, de política, de educación, de salud. Y bueno, quizás uno de los programas que ellos evaluaron, se habló demasiado de salud y lo encasizaron dentro del rubro para la salud. Y bueno, resultamos galardonados con uno de ellos. Mejor de alguna manera, ¿no? Estamos muy felices. Digo, mejor que lo hayan catalogado en ese rubro, porque por lo menos entraron, digamos, en el rubro y se vieron beneficiados con el premio. Pero contanos los distintos rubros de los que participaron y de los que participó el canal y justamente tu producto. Y bueno, ¿cuáles fueron los premios que ganaron directamente? ¿Cuáles son los Faros de Oro que se llevaron? Bueno, como te decía, participamos con el noticiero, que obtuvimos un Faro de Oro, con Enfoco Urbano, en este caso, que fue catalogado en el rubro para la salud, también obtuvimos un Faro de Oro. Después, el programa político del canal, Agenda 2012, que conduce Walter Rodríguez, resultó nominado. Se quedó con la nominación, solamente no ganó el Faro de Oro, pero obviamente más que meritorio, teniendo en cuenta que participaron 1.740, 50 trabajos de todo el país y de los cuales quedaron nominados solo 340, 350, un número bastante importante y esos eran los que íbamos a la terna. Después quedó también el programa PAP Deportes, que también conduce Walter Rodríguez, hace el político y el deportivo del canal y quedó en la nominación. El programa Hola P, que si bien no se produce en el canal, lo realiza una productora, se pasa a través de la grilla, de Punta Alta Visión, y ganó un Faro de Oro. Y también el 2x4 y algo más, que si bien es un programa que está perfecto solo, es una productora independiente, también se emite por nuestro canal, que es un programa de música popular ciudadana, de tango, también se hizo acreedor al Faro de Oro. Y la sorpresa fue que al final fue realmente larguísima la noche, muy linda, bueno, increíble, pero comenzó a las 7 de la tarde y terminó a las 3 y media de la mañana el evento. Sí. Al final decían, una vez estaban todos los ternados, los ganadores y demás, elegían un canal de televisión, una radio, un programa de televisión y un programa de radio, y esos cuatro recibían un Faro de Platino. Y nosotros estábamos más que contentos con todos los galardones que habíamos recibido. O casualidad, a las 3 y media de la mañana dicen, el canal de televisión está en el 4 de la televisión, que se va el Faro de Platino, y realmente fue una sorpresa muy grande para todos nosotros. Era la primera vez que participábamos de estos premios. La verdad que un orgullo, imagino, de ustedes. Y también nosotros un poquito les robamos el orgullo, porque la verdad que compartimos aquí habitualmente los fines de semana en Foque Urbano y lo disfrutamos también. Y de alguna manera, a ver, en primer lugar, te quería preguntar por la ceremonia. Ustedes fueron hasta Mar del Plata. ¿Cómo se los trató? ¿Cómo estuvieron? ¿Les tocó alguna mesa interesante? ¿Había comida? ¿Había bebida? No, te comento, Matías, mirá, fue en el teatro Radio City, por lo tanto, estábamos como espectadores. No nos dieron de comer. Bueno, ella tiene una crítica para el Foque Urbano. Podría salir al colcito. Tienen una crítica para el próximo programa. Claro, está bien. Sí, podría ser lo que sí. Muy largo, como te decía. Comenzó a las 7 y terminó a las 3 y media de la mañana, quizás porque se premió a Radio y a Televisión todos juntos. Lo que podemos proponer, quizás con los organizadores, con Oteman y su señora Olga, decirles, bueno, un día estaría bueno que sea para Radio y otro día para Televisión, para que no se haga tan largo. Había gente de Río Gaseo, de distintos puntos del país. Obviamente, otros por las distancias no pudieron llegar hasta allí. Nosotros fuimos, bueno, en primer lugar, quería agradecer a Germán Amás, a nuestro gerente, que fue, sin que nosotros supiéramos, quien envió Los Vemos para poder participar de este concurso, porque obviamente uno se tiene que inscribir, con planillas de por medio y demás, llevar los productos, el producto respectivo, el de deporte, el de política, el enfoque urbano, el noticiero. Y nosotros nos enteramos cuando ya estaban las nominaciones, cuando los programas ya estaban elegidos, que teníamos que ir al teatro para participar de los premios. Así que más que es meritorio el gesto, digamos, de nuestro gerente que dijo, bueno, nosotros tenemos un producto quizás de calidad y es meritorio que participe. Bueno, él confió en nosotros y llevó Los Vemos, nos inscribió todo y después nos contó cuando estaban las nominaciones. Y hasta, sinceramente, nos trataron muy bien. Fuimos un equipo muy reducido del canal, porque imagínate que no podíamos ir todos. Fue el gerente, Walter Rodríguez, uno de mis compañeros del noticiero, fui yo. También viajó el camarógrafo, Cecilino, quien filmó toda la ceremonia. No sé si te habrá llegado a vos. Nosotros le decíamos a Marta, también por correo interno, el videíto de lo que fue la premiación. Bueno, nuestro camarógrafo increíble. No lo pudimos compartir. Lo que sí estamos viendo son imágenes, por supuesto que habitualmente se ven, de enfoque urbano. Pero además también te quería aprovechar para preguntar, Erika, hagamos foco justamente en Punta Alta, donde también mucha gente nos ve, donde tenemos muchos saludos. El otro día se comunicaba con nosotros, por ejemplo, la familia Gorla, de allá de Punta Alta, que también habitualmente ven, miran el canal. Hagamos foco justamente en Pulta. ¿Cómo está Punta Alta? ¿En qué podemos destacar ahora estos últimos días? ¿En qué podemos enfocarnos? Bueno, Punta Alta, yo por ahí te voy a hablar más general para la gente de La Plata que quizás no tiene la posibilidad de conocer Punta Alta. Punta Alta es una ciudad que podríamos decir que el 90% de la gente, de los trabajadores, se desempeña. La base no va al Puerto Belgrano, porque nuestra casa principal es casa Irigoyen, tenemos 4 o 5 cuadras de centro, en la estina está la base naval Puerto Belgrano, Irigoyen y Colón. Y Colón es la que ingresamos en Vía Blanca hacia nuestra ciudad por la ruta, bueno, así nos topamos enseguida con la base naval Puerto Belgrano. Sabemos que es una ciudad que desde sus comienzos, de hecho, se ha fundado al lado de la base naval Puerto Belgrano y ha crecido teniendo como relación a la base naval Puerto Belgrano. Y el resto de la gente se desempeña en la administración pública o como docente, pero mayoritariamente como civil o como militar de la base en Puerto Belgrano. Como para que la gente tenga un poco de referencia, bueno, y obviamente el resto en el comercio local. Claro. Pero, más que nada, cualquiera que viene a Punta Alta va a haber mucha gente uniformada. Y la... Y eso tiene que ver con los militares. Erika, ¿la actividad balnearia está únicamente relacionada con la gente de Punta Alta o también reciben alguna visita o algo de algún turista ocasional? No, nosotros tenemos aquí cerquita, más o menos a 25 minutos de Punta Alta para que la gente tome relación en cuanto al tiempo y a la distancia, Pehuenco, nuestra visa balnearia por excelencia. Así como Bahía Blanca promociona Montehermoso, nosotros tenemos Pehuenco. Y Pehuenco es un lugar que se ha hecho muy conocido internacionalmente porque tenemos las huesas paleontológicas, una de las más importantes, un patrimonio paleontológico, uno de los más importantes del mundo. Hay huesas de 12.000 años que fueron descubiertas por la doctora Teresa Manera de Bianco, esa es una geóloga de aquí de Punta Alta que trabaja en la Universidad del Sur. Esa un día iba caminando con su marido y se topó con estas huesas y a partir de así comenzó todo el trabajo para preservarlas. De hecho, resultó ganadora del premio Rolex hace algunos años atrás, que es un premio internacional muy importante. en la que recibió un monto de dinero que se destinó para la preservación de esas huesas. Y viene gente de todo el mundo. Han venido de Discovery Sun, de la National Geographic, de distintos medios del mundo, precisamente a hacer documentales a Pehuenco por la riqueza paleontológica que tiene. Y es un lugar, según dicen, más o sea, que nosotros lo sabemos porque lo tenemos aquí, es nuestro, pertenece al partido de Coronel Rosales, pero la gente que viene de afuera dice que este lugar es único en el mundo y realmente es así. Es muy chiquito, de pocos habitantes, pero es un paraíso. Pehuenco es un paraíso. Aquellos que tengan la posibilidad de venir a Punta Alta no dejen de visitar Pehuenco. Y después tenemos, bueno, Arrozopareja, Villa del Mar, que son otros de los balnearios, pero nuestra bebé, por decirlo de alguna forma, es Pehuenco. Erika, un placer charlar con vos, las felicitaciones para el canal, por supuesto para Canal 4, también, bueno, para vos particularmente por Enfoque Urbano y por todos los productos, es un producto que la verdad tenemos un orgullo muy grande de poder transmitirlo aquí en QM Noticias los fines de semana y te esperamos por la Ciudad de La Plata en cualquier momento cuando vengas pasás por el canal. Bueno, dale, te prometo que así sea y déjame que diga algo, no sé si tuvieron la posibilidad de ver el programa número 200 de Enfoque Urbano. Todavía no lo hemos visto. Bueno, hace algunas semanas atrás cumplimos los 200 programas. El canal tiene 7 años y nosotros, esta es la sexta temporada de Enfoque Urbano. Enfoque Urbano fue el que... Nosotros lo agarramos tarde, todavía no llegamos. Todavía no llegamos al 200, lo agarramos un poco tarde, pero me comprometo a que si lo tenemos en punta lo vamos a pasar el fin de semana. Bueno, y lo mismo digo con respecto a ustedes, tienen las puertas abiertas del canal para cuando deseen conocer Punta Alta y quizás los podemos llevar a conocer Pehuenco. Ahí va. Entonces puede venir algún equipo periodístico para aquí y vamos a recorrer la zona. Muy bien, muchas gracias Erika. No, gracias a ustedes por el gesto, por la amabilidad. Han sido muy amables y bueno, un saludo para toda la gente de La Plata. Adiós, un saludo grande para Erika. La despedimos Erika Benítez, quien es conductora del noticiero y además también veían hacían en imágenes Enfoque Urbano como lo llevaba adelante.